Que legal mi gente, don de like y bienvenidos a Fortnite Estamos aquí jugando el modo de Thanos Loco, voy a con este cofre rápido Corre, 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 corre Aún no ha salido la piedra Si, vete a correr, vete a correr el lechón Aún no ha salido la mano esa de Thanos Uh, una lama ¿Qué es lo que se equivoque de aquí? Gracias por la lama, gracias Wow, una lama aquí empezando ya No nos tenemos que preocupar con los materiales Estamos... Ready to go Me llevo el juguito también Tres juguillos Algo eso fue para el... Para el puente ni se crea que se va a salvar Ok También creo que me falta hacer el challenge de los silenciadas Hacer daño con las silenciadas Se lo voy a hacer ahora mismo con este estúpido Me faltaba bien poco Esta pistola es una mierda Yo no sé, esta suma chingos la deben de quitar O arreglarla O en verdad Bueno, cuando no tienen nada de pistola O sea, para tener algo, por lo menos algo decente Pero aún así, hermano Tremenda basura ¿Sabes otra cosa que también deben de quitar? Uh, 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 uh... Mierda, mierda Let's go, gracias por la SCAR Una cosa también que deben de quitar es el arbusto ese, el bush Esa cosa legendaria que casi nadie ya usa Verdad que lo deberían de quitar, no sé, poner otra cosa que sea legendaria, no sé Tal vez un... bueno iba a decir un crossbow explosivo pero... Creo que eso va a ser bien OP Ok, vamos por aquí, perfecto, perfecto, lo que necesitaba ahora mismo Ok, cayó Thanos, vamos a ver si podemos ganar este juego sin usar a Thanos, ok A tratar de pelear uno contra uno Obviamente contra el Thanos, contra el Thanos Tengo una escopeta ¿verdad? Yes Very good, very good Fíjate que últimamente la táctica azul esta me gusta mucho Pero prefiero usar la POM obviamente O la última, ¿cómo se llama la otra? La Heavy, la Heavy Si, la Heavy Uh, luego me caigo Uh, el sniper hay un tipo por aquí Vamos para allá Un portafol ahí De seguro está campeando ahí Como un estúpido Eso sí, el círculo aquí, todo esto se cierra demasiado rápido Y también es un buen modo de juego para subir de nivel Porque uno mata, uno mata mucho Las batallas son más rápidas El juego se acaba más rápido también Y poder llevarte muchos, muchos kills En, pues en un solo juego Sniper minis Ok 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 Gracias Me escucho algo ¿verdad? Me estoy volviendo loco Si, hay alguien por aquí yo creo Hay alguien por aquí Oigan No te vas a parar ahí Porque Es que ya te vi el chon En la esquina ahí Muerto te vas Muerto te vas Muerto Vamos Let's go Let's go Tengo cuatro kills Uh Una pelita aquí Una lama Mejor espero que vaya a coger la lama ¿Verdad? Y le pego el tiro Ese era lo mejor Vamos a ver Ah Lo rompió Hijo de perra Loco Hijo de perra Un poco Por poco Yo lo voy a puchar Un tipo está asustado Un tipo está asustado Un tipo está asustado Y no caiga arriba Verdad Uh Tú eres un novato Eres un novato ¿Usted cree que Construyendo Usted me va a ganar a mí? Estás equivocado Ahí me dicen Bo Soy constructor Ok Así que Tranquilo Que aquí todo el mundo se va a morir Ok Aquí parece que es una peleita Un med kit Espírate En este modo de juego no se si coger el med kit Yo creo que debemos ir Eh Coger los escudos Tener muchos minis Eh Los chill grandes Coger el med kit Porque hay muchos campfires también Las fogatas Para subirse de la vida Además de que de seguro matas a alguien Va a tener un med kit Así que Los portafores son buenos Tal vez para distraer a Thanos O también para pelear con otras personas Pero en contra de Thanos Tal vez para distraerlo Y hacer como una Tener una ventanita para escaparse Porque Thanos va a romper ese portafore a las millas Pero lo puedes perder a él Con Un poquito Con el portafore Bueno Ese Thanos Uff Tengo como hambre sueño Ese Thanos Tiene la vida bien bajita Y creo que la vida no le sube Solamente el escudo le sube cuando mata a alguien Tengo entendido No se Pero vamos a ver Vamos a ver Tengo 5 kills Quedan 15 Quedan 15 Ya se murió el Thanos Basurin 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 Estudio Ver un tipo allí Para donde vas? Para donde? Ay dios mio No esta el sniper Yo creo que estoy apuntando Bien bajito Tengo que subir la mira Ok Nadie vio eso Nadie vio eso Nadie lo vio Ok Estamos bien Yo creo que si Ahi esta peleando con el Si si Vamos vamos Ahora es el time Ahora es el time Voy por ti Voy en busca de ti Me vio Me vio Tiene el pi O eso era una escopeta No vi Al pi o escopeta Una de dos Donde? Oh! Vamos! Ah! Tiene el piñuelo Dios mio soy una maquina Soy una maquina Soy una maquina Oh! Dios! Se cerró Se cerró Espera, espera, espera What? Ya esta, donde estas crack? Se que estas abajo de mi Vamos Salí a tu madre Como es? Madriguera Malita rata Estas recargando Estas recargando Mirenla ahí Mirenla ahí Mirenla ahí ¿Esto es otro? ¿Esto es otro? Mierda Yo dije Como estas recargando Y esta allá abajo La misma vez Mirando para arriba, no? Sale ahí ratón Vagabundo Vagabundo Que nadie te quiere Sal! No esta Ah! Hay círculo, hay círculo Mierda Ola 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 Sale El tipo mas cagado Pero yo también Yo también Yo te he escondido Esa no es una excusa Esa no es el punto Esa no es el punto Esa no es el punto No No Toma Ven Ven ¿Dónde vas? No huyas Este ciclo se pone de emoción rápido Thanos Vamos Corre 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 Vamos 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 Hasta luego tonto Dios mio Llego Thanos ahí En este justo momento Veníte para aquí Viene Viene Corre por tu vida Que lo peor No se sabe sin las pronósticos Yo se preconvocate No Eh Le pidi Estás peleando ¿Verdad? Si Me mataron Está bien weick Está bien Está bien Está bien Está bien Vamos 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 Ah No se dio cuenta que yo he venido por ahí Se quedó ahí parado como un estúpido Porque no tiene madera Ya lo estoy Tengo un montón de materiales menos de madera Necesito playdra, a ver Basura Basura, basura Mierda, espérate, quedan Quedan dos ¿Qué le pasa a Thanos? Thanos se murió El Thanos se murió Si, ya te vi Ya te vi, lechón Ya te vi Muerte, así de fácil Así de fácil La piedra La piedra Mierda, mierda Yo creo que este es el tipo de orita Si, si, si Yo creo que este es el tipo de orita Que no puede matar Mira ahí No, ¿pa' dónde va? No Ven Mira, fallé Toma, le di Ay no, va a coger la piedra Va a coger la piedra, loco Bueno, uno contra uno No sé si no va a llegar No va a poder llegar No va a poder llegar, a ver Llegaré No, mira, 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 mira Ay Uno contra uno Vamos Thanos ¿Qué tiene? Tres Mierda Ay, loco Ahora me voy, ahora me voy Coño Ya uno No me digas que Que bruto Este No sé El Thanos más tonto Mira que normal Se tiró Se tiró para el azul Que Thanos más tonto Cuando el círculo Este así de pequeño Tú no puedes tirar No puedes brincar Ataca de frente Tira láser O algo O algo Porque si brincas Vas a caer afuera Y vas a morir Así que Un tip Un tip Así que nada mi gente Si les gustó el video Tienen like Comenten, suscríbanse Y nos vemos En la próxima Chau Chau